Si no, no había nota. Vamos a hacer la pregunta de migraciones, para que te quedes. Ignoración del Perú. Seamos libres. El Perú para mí es mi segunda casa. Agradecerle de verdad a todos los peruanos por darnos la oportunidad. ¿Sabe dónde es? Al vínculo. ¿De dónde dile? Al vínculo dice. Al vínculo dice. Al vínculo dice. Igualito, no se puede en el Perú, ¿sí o no? No, que se quede acá. Brasil. ¿Cuál es bien? Es Zambiña, Zambiña, ¿eh? Pelé. A Pelé, parece Pelé. Su presencia jamás pasa desapercibida. El parecido es inconfundible y sus gestos lo dicen todos. El peruano día a día da por su familia. Y esos son buenos ejemplos, pues nosotros también tenemos que luchar con nuestras familias que nos esperan en casa. ¿Prendió germas peruanos o no? Manguito, manguito, pues. ¡Hála me causa! ¿Cómo le hicimos sacar a los pulanos? Tomo. Le vengo a contar la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Y con toda la actitud yo llegué a ser el príncipe de todo el Perú. Llegó a un barrio de altos sacrificios y la capital le dio una oportunidad de hacerse con un oficio. El parecido a la mega estrella de Hollywood lo destapó en los medios. La cachetada también la aprendí. ¿Ah, también se ha aprendido? ¡Claro, pues! ¡Oh, wow! ¿Qué te puedo enseñar, mira? ¡Me puedo enseñar! Joshua Ávila, el doble de Will Smith. Solamente que una persona le diga, Will, una foto y rájale. El Perú, del lugar donde vivo, de Barrio Salto. La verdad que la gente de Barrio Salto son súper excelente, amorosa, cariñosa, respetuosa conmigo. Y donde quiera que me ven, Will Smith, el príncipe del rap. Entrar que abran las puertas de sus casas para llevarle el show del príncipe del rap de hombres de negro. Hacer sonreír a las personas con las ocurrencias del príncipe del rap. Eso es muy grato para mí. Puedo saber por qué pensó que la pequeña tifa ni merecía morir. En realidad era la única que parecía peligrosa, señor. Sin embargo, este Will lleva aroma de arepa y pudo volver a su tierra sin visa para un sueño peruano. ¡Ya suave! ¡Por poquito! Por poquito me mandan a mi tierra. Voy ahorita a tener residencia y luego ya viene el proceso de para ser un ciudadano. ¿Ah, tú quieres ser Will Smith peruano? Sí o sí. Eso así es. ¿Le quieres volver al Perú eso? Eh, devolverle, regalarle eso al Perú que me regaló ese nombre a mí, nombre artístico como Will Smith peruano. ¿Y quién te dio la patadita? Bueno, la verdad que la banda en Chile. ¡Ay, a ver, te díamolo! Sí, sí. También hemos ajustado nosotros para que no pongáis. Si no, no había nota. Vamos a hacer la pregunta de migraciones, pues para que te quedes. Ignoración del Perú. ¡Seamos libres! Espérate, jalarle. Somos libres. ¡Ah, somos libres! ¡Siempre! Jala, jala, jala. ¿Cuál es el primer Inca del Tahuantinsuyo? Man. Ah. ¿Cómo? Papa. ¡Ahí está! Sin leyendas ni verdades ocultas, el doble del bad boy americano ya está quemando pestañas para la cholo. Car. Mira, baila así. Ya, a ver. ¡Pede rap! ¡Ah! ¿Will Smith? ¿No lo ves? ¿Sí? ¿Quiere que te salude en inglés? Saluda a la abuela. ¿Quiere que te salude en inglés? ¡En inglés saluda a la abuela! ¡Hola! Y a ver, miren, sin seguridad, la policía no lo cuida, camina normal. Yashual Eduardo Ávila Bello, tiene 31 años, es un ex policía venezolano, padre de dos niñas y una nobleza que se pega, un hombre que dejó todo por ir en busca de la felicidad. ¿Tienes que bailar a la cumbia o no? ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Eh! Todos son de migraciones, ¿sabes? Todos son de migraciones, ¿sabes? ¡Dale, Will! ¡Ahí está! ¡Naconda! ¡Sabe con la anaconda de Willow! Cuando lo veo en mi tío, me da ganas que ponga esta canción que dice, ya se ha muerto mi abuelo ya. Ya sabe a Perú su deseo de ser uno más en esta tierra bendita. Va en camino, antes hay que aderezar el proceso. Rico limón. Esto es lo que aprendí primero a hacer el ceviche. A ver, vamos a ver que te prepares, ¿no? Con confianza. Oye, cocina bien. Como dice, nadie es profeta en su tierra. Y este hombre de negro cogió un momento preciso para hacerse querido por todos los peruanos. La señora, la señora se quedó sorprendida. ¡Mío! ¿No cree que Will Smith está acá en el Perú? ¡Sí! ¡Cierto! ¡Cierto, mire! ¡Yes! ¡Mire, caramelo! ¡Caramelo! ¡Ha llegado con Mario Bros! ¡Ha llegado juntos, mire! ¡Suscríbete al canal!